¿Sabías que las onomatopeyas, los sonidos, los crujidos, los rarrrrr de los dinosaurios son inventados por el hombre? Porque nadie ha escuchado un dinosaurio Y no, los dinosaurios no dicen de la red fuera insuflayo Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz Hey chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Rony Carpó Y esta vez vamos a hablar del segundo gobierno de Manuel Prado y Guarteche Sí, el segundo gobierno, ¿por qué? Porque este gobierno es importante, porque es llamado de la convivencia ¿Y por qué la convivencia? Porque es aquí donde el APRA Tengo que decirlo ¿Y si me mandan a matar o no? No, no creo Porque recuerda, el APRA era ilegal y aquí se volvió legal O sea, Prado lo legalizó y no hablo de la tijijijajaja, hablo del APRA Y es ahí donde llega el presidente APRISTA ¿Cómo se llamaba? ¿Víctor? No Ah, ya va a correr Así, así que para no Para no dar tanta vuelta Vamos con el video de una vez Este video es real y grosero Los datos celebres son pobres resúmenes Y debido a tu contenido, deberías ponerte a leer ¿Recuerdas que hace muchísimo tiempo Sherman hizo un video del Ochenio? Y si no lo viste, anda chequealo Que ese b***o hace mejores videos que yo Luego del Ochenio, sigue la convivencia Pero para que entiendas la convivencia Como sé que eres un vago y ocioso Te voy a resumir el Ochenio así al toque En el Ochenio gobernaba Odría Básicamente, Odría se dedicó a perseguir a todos los partidos políticos opositores Principalmente APRISTA Pues claro, ¿Quién no quiere perseguir a esas ratas? ¿Qué? ¿Qué? Con una llamada ley de seguridad Así que técnicamente fue una dictadura Pero a la gente no le importaba mucho Como siempre ¿Por qué? Porque tenían trabajo y dinero ¿Y de dónde venía el dinero? Pues de Estados Unidos, claro Estados Unidos nos compraba abundante mineral ¿Por qué? Porque estaba compitiendo con la Unión Soviética Porque en ese gobierno se estaba dando la Guerra Fría Y tú, si sabes que es la Guerra Fría Porque ya hice un video de eso Ah, no, espera, no he hecho nada Bueno, no importa, algún día lo haré Bueno, la Guerra Fría es una guerra que no, no es guerra Algo así, ¿ya? O sea, ambos países competían en armamentos Para demostrar entre ellos quién era el más fuerte Así que Estados Unidos se armaba Y a la vez compraba minerales Pero cuando la Guerra Fría llega a su fin Los United, o sea, Estados Unidos Ya no necesitan nuestra materia prima Y ahí es donde se va el carajo el gobierno de Odría ¿Y eso qué quiere decir? Que el Perú se está yendo a la mierda Otra vez ¿Por qué? Porque ya no hay chamba Entonces todo el Perú se levanta Regresan los partidos políticos opositores Así que el Perú está en la mierda Otra vez Odría entonces convoca elecciones Aquí no se presenta el APRA ¿Por qué? Porque recuerda El APRA era ilegal No sé por qué ahora es legal Bueno, no importa Así que el APRA secretamente Llega a un acuerdo con Prado y Ugarteche Y así empezamos Segundo gobierno de Prado y Ugarteche De 1956 a 1962 Este gobierno es llamado a la convivencia ¿Por qué? Porque Prado y el APRISMO Se llevaron muy bien ¿Recuerdas que el APRA era ilegal? Ya Prado lo legalizó ¿Por qué lo legalizó? Bueno, esos ya son detalles Que nunca lo sabremos A menos yo no lo sé Ojalá que tu profe te lo cuente Busca por qué lo legalizó Porque a mí me dio flojera Y bueno Gracias Prado por legalizarlo Hijo de pu... Ok, una de las cosas que hace Prado Es eliminar la ley de seguridad Que había dado Odría Es decir que los partidos políticos opositores Vuelven Y recuerda Odría dejó a Perú En la mierda Lleno de desempleo Protestas Y espera, espera, espera Esas protestas se daban en todo el Perú Excepto en Lima Así que La gente de provincia ¿Qué hace? Pues lo mismo que harías tú Ok, el país está muy mal Y yo como buena marica Tengo que largarme de aquí Pero tengo que llevar lo más importante Sherman ¿Qué? Vámonos huevón Vámonos Sí, vámonos Vámonos Mamá, me voy del país Yo también Así que la gente empezó A migrar a los alrededores de Lima Y a eso lo llamamos El cinturón de la miseria Sí, sí, sí El cinturón de la miseria Vienen a ser los conos Así como Comas, San Martín de Porres A Juan López y Ganchos Carabay Todo mi barrio Manuel Prado También tuvo La genial idea De crear el comando conjunto Las fuerzas armadas En palabras sencillas Es la unión de las fuerzas aéreas La fuerza de la marina Y el ejército ¿Y para qué hizo esto? Ni idea Imagino que para que haya Una mejor organización Me parece eso muy tonto Ya organizar Organizar las fuerzas armadas Los policías Me parece muy tonto Porque Por ejemplo Nuestros policías Ya están bien organizados Bien capacitados Solamente miren Esa técnica Miren cómo atrapa El delincuente Miren cómo cierra Miren ¿En serio hueón? ¿Es en serio? Aquí el comando El conjunto de las fuerzas armadas No suena mucho Pero de aquí El siguiente video Verás la importancia Que sí tiene Y sí Prado se preocupó Por la educación Así que se construyeron Muchos colegios Y la educación primaria Y la educación primaria Y secundaria Se volvieron gratuitas O sea Ya nacen los colegios estatales También En su segundo gobierno Llegaron las primeras televisiones Y claro Obviamente También llegaron Los mejores programas De educación Hiciste caca No estaba aliado Con el aprismo O sea Que era un gobierno Apropradista Algo así Sí, así se llama Sí Pues eso No le gustó A todos los apristas Así que hubo Un pequeño conflicto Interno en el apra Los que estaban de acuerdo Y los que no Así que Los que no estaban de acuerdo Fueron llamados El apra rebelde Y el apra rebelde Poquito a poquito Pasó a llamarse Mir O sea Movimiento de Izquierda Revolucionaria Año después El Mir Se dividió en tres grupos El Mir El Militante El Mir Voz Rebelde Y el Mir Cuarta Etapa Y poco a poco El Mir El Militante Se dividió en dos El Partido Socialista Revolucionario Marxista Lerinista Y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru O sea El MRTA Como que eso te suena ¿No? Ojalá hubiese alguien Un valiente Que se haya dado el tiempo De explicar Que es el MRTA Sigamos Obviamente Como el Perú Tiene una suerte De **** En este gobierno Se da el boom pesquero Es decir Que el Perú Se convierte en potencia Exportando pescado Y harina de pescado Obvio Tenemos 200 millas Y claro Ya sabes Quien puso esas 200 millas ¿No? Obviamente Como hay chamba En el mar Eso motivó Aún más La migración De la sierra Hacia la costa ¿Por qué? Porque en la sierra Como que no había Mucho trabajo Y el poco trabajo Que había en los campos No eran Bien pagados Es decir Que los oligarcas Dueños de los campos Se aprovechaban De la escasez Y trataban a las personas De la sierra Como cualquier cosa Menos como humanos Obviamente Eso molesta a la gente Pues claro ¿Quién no se molestaría Por tanto abuso? Así que se empieza A exigir al gobierno Que se le reparta Las tierras Es decir Que aquí Empiezan a pedir La reforma agraria Y simplificando Las palabras La reforma agraria Es que el estado Empieza a quitar Las tierras De los oligarcas Y repartirlas Al pueblo Para que ellos Puedan trabajarlas Recuerda Que los oligarcas Eran dueños De tierras inmensas Que muchas de ellas Ni siquiera Eran trabajadas O sea Que la reforma agraria Quiere decir Que el gobierno Le quita Les arrebata Las tierras A los A los Se me fue la palabra Cuando pienso en esto Se me va la palabra A los A los honestos Oligarcas Pobrecitos Ahora la pregunta es ¿Cómo Ugarteche Quio la reforma agraria? Pues no la hizo Pero creó el Irak Y no No hablo del país Sino del instituto De reforma agraria Y colonización Que básicamente Este se encargaría De estudiar La manera De dar la forma agraria Pues obvio La reforma agraria No se podía dar Así por así Porque es una de las obras Más importantes del país Y que marcará Toda nuestra historia De ahí hacia adelante Entonces Imagínate El partido político Que de esta reforma Sería recordado Por Toda la vida Y bueno ¿Quién no quiere ser recordado Por toda la vida Por una hazaña Que tú hiciste? ¿No? Es como Como a ver Hay que recordar ¿Quién mató a Cell? Pues Mr. Satán ¿En serio? ¿En serio Mr. Satán? Mr. Satán derrotó a Cell Y salvó a toda la humanidad Decir que Cell Fue derrotado Por Mr. Satán Es como decir Que el terrorismo Fue derrotado Por el Así que ya estamos cerca Al final del gobierno De Prado Así que se empieza La campaña De los nuevos candidatos Y estos candidatos Obviamente Saben que Dentro de su gobierno Se iba Y tendría que dar La reforma agraria Obviamente Todos quieren dar Esa reforma Así que convocan Elecciones Pero recuerda Prado volvió Al APRA legal Así que Víctor Postula E incluso Es apoyado Por el mismo Prado Así que tenemos Tres futuros presidentes Odría Víctor Y Belaunde Aquí hay un triple empate Porque cada uno Tiene sus propuestas Así que Haya Se une a Odría Para que impulsen La presidencia de Odría Odría Y Víctor Raúl Ahí en la torre Se tenían bronca Incluso había persecuciones Entre ellos O sea Los odriistas Y los apristas Se tenían bronca Pero se aliaron ¿Ves como son los políticos? Como se unen Entre ellos O sea Personas honestas Transparentes Sin rencores Ellos no guardan rencores Ellos se unen Por el dinero Por algo que no tengo Porque no me colaboran en Patreon ¿Por qué? Pero obviamente Como ya hay un acuerdo Los militares Deciden intervenir Pues obvio Ya se ven las claras intenciones De estos partidos políticos Así que el 18 de julio Prado es derrocado O sea Recibe un golpe de estado Por las fuerzas armadas Con la excusa De que hubo un fraude En las elecciones Aunque yo creo Que no querían Que el APRA Gobierna y se encargue De la reforma Así que sí Golpe de estado Por los militares Y ahí Se da inicio A la junta militar La junta militar Solo tuvo Dos propósitos Impedir que el APRA Llegue al poder Y convocar A nuevas elecciones Y así fue Junta militar De 1962 A 1963 Esta junta Fue cortita Pero hubo Dos gobernantes Primero El gobierno De Ricardo Pérez Godoy En 1962 Ricardo solo Se encargó De crear La Casa de la Cultura Bueno Hoy conocida Como Instituto Nacional de Cultura Obviamente No lo conoces Porque sé Que nunca ha sido Poco después Ricardo le pasó El gobierno A Nicolás Linde López Y bueno Nicolás Promulgó Las leyes De bases De la reforma Agraria O sea Empezó A guiar La reforma Agraria Y otra De sus funciones Fue convocar A nuevas elecciones Eso quiere decir Que el siguiente Gobierno Se encargaría Ahora sí Dar la reforma Agraria Y así se convocan Elecciones Donde sale Ganador Belaúnde Terry Y así se da El primer gobierno De Fernando Belaúnde Terry Y seguramente Te preguntarás Si ahí se dio La reforma Agraria Porque sé Que no sabes Nada de ese Gobierno Solamente sé Que conoces El escándalo De la página 11 El escándalo De Brea De Pariños El tío PPK Con el BCR Pero esas cosas Lo estaremos viendo En el siguiente Video Hey Muchas gracias Por ver este Video Recuerda Que lo puedes Compartir Con Todos tus Amigos Si es Que tienes amigos Al menos uno Eso es una cuenta Para que alguien Aprenda algo Chévere El día de hoy No te olvides De decirme Mis redes Para que no te pierdas El siguiente Video del próximo Sábado Porque ahora subo Videos todos los sábados Ahí está mi Patreon Si quieres A ver Aguante Y Que recuerden Chicoritas Chicoritas Vean Aprendan Y sean felices Chao ¿Sabías que el centro Universo Se encuentra En todos lados? Ya que el universo Se expande En cada segundo Que pasa Por eso se puede decir Que este hueco Es el centro Universo Don't blame a new love For the things You don't want in Gosh, everyone Will break a heart Don't blame a new love For the things That you don't want in Don't come calling back to me Don't come calling back to me Don't come calling back to me This nightmare This nightmare Is swallowing me whole This nightmare